Un muerto y una persona lesionada fue el saldo que dejó una balacera registrada durante la tarde de este martes en la lateral de la recta Cholula, a la altura del puente de Lautlab en San Andrés, Cholula, Puebla. Situación que generó una fuerte movilización en el sitio por parte de la Policía Municipal, estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes arribaron al punto para acordonar la escena del crimen. Definitivamente, de hecho me acabo de enterar, venía bajando las escaleras del edificio cuando me enteré que había habido una balacera. Yo no sé si el día de mañana que yo quiera salir con mis amigos o incluso cruzar la calle para llegar a mi universidad, no salga un maleante y me asalto, no salga una persona y dispara una bala al aire. O sea, realmente eso es una crítica no solo al gobierno, sino también nosotros como sociedad, o sea, ya basta. Según lo reportado por autoridades de San Andrés Cholula, personal del Centro Estratégico de Seguridad y Emergencias, recibió la llamada de una persona que alertaba de haber escuchado detonaciones con arma de fuego, por lo cual los elementos se trasladaron a la zona, quienes al llegar se encontraron con el cuerpo de un masculino, sin signos vitales y con impactos de bala. Una compañía de las que hacen nubes, me dijo, me platicó, le hablaron a un valedor por el teléfono y le dijo que hubiera cuidado por lo que había pasado. Pediría el apoyo de la ley para que hubiera de aquel lado más sobre todo, porque pues ya para acá, de este lado de Pasabaleta, pues casi ya no hay barres, discotecas, pero hay sobre la 14, sí, y la 10. A través de información recabada por testigos, se presume que el hecho se trató de un intento de asalto en contra de un militar retirado, el cual les indicó que dos hombres al detenerse le exigieron las llaves del vehículo. Sin embargo, al notar que estaba armado, le dispararon en dos ocasiones. El militar, aún lesionado, pudo defenderse ocasionando la muerte de su atacante, mientras que su acompañante cedió a la fuga. Aquí no es muy común que haya balaceras, pero pues ahí se da cuenta uno, ¿no?, que hace falta ahí, que más que nada, que se dense un rondín, eso, aunque sea 20 minutos, ¿no?, pero pues no, hace falta mucha seguridad de acá. La víctima fue trasladada a un hospital en donde ingresó al área de urgencias para su atención médica. Por su parte, elementos municipales realizaron una fuerte movilización como parte de labores de búsqueda para dar con el cómplice. La agencia estatal será la encargada de las diligencias correspondientes que contribuyan a la investigación. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Noti 13